¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables y vamos a realizar el siguiente ejercicio. y al cuadrado menos x al cuadrado entre y menos x. Noten chavos que en el numerador, es decir, y al cuadrado menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Y este se factoriza de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis que a la vez van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de y al cuadrado, es decir, y. En un paréntesis escribimos el signo positivo y en otro el signo negativo. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y lo escribimos en el segundo término de cada paréntesis. Es decir, y al cuadrado menos x al cuadrado es igual a y más x por y menos x. Todo esto entre y menos x, es decir, vamos a escribir el mismo denominador. Continuamos chavos. Noten que el factor y menos x está multiplicando al otro factor y más x. Por lo tanto, se puede cancelar con el factor que está en el denominador, es decir, y menos x, ya que es el mismo factor. Entonces, se cancela. Y lo que nos queda es y más x. Por lo tanto, el resultado de y al cuadrado menos x al cuadrado entre y menos x es igual a y más x. Head Starts. Head Starts. Gracias por ver el video.